En justa celebración al aniversario 156 de que el mayor general Ignacio Gramonte alcanzara su licenciatura de la Facultad de Derecho, cada 8 de junio se celebra el Día del Jurista Cubano. La actividad central por la jornada aconteció en el Salón de Protocolo de la Plaza de la Patria en Bayamo. La cita, realizada en composición reducida, agazajó los mejores juristas granmenses, así como las delegaciones más destacadas y los municipios de Medialuna, Niquero y Boyarriba, por su sobresaliente labor de cara a la legalidad. En tanto, la Junta Directiva Nacional, por sus méritos extraordinarios y demostrada valía profesional en el ámbito académico, concedió el premio José Galcerán de Valvera al Jurista Joven del Año, a la granmense Olivia Virgen Figueredo Paneque. Gramonte intentó un trabajo relevante a nivel nacional, avalado por el desarrollo de investigaciones, la superación, la atención a estudiantes y la profesionalidad de los trabajadores del sector en medio de las exigencias actuales. Estas y otras razones son las que permitieron que la provincia ratificara la condición de provincia más destacada por los resultados de la superación profesional, política y ideológica, por el funcionamiento orgánico sostenido, por los logros de la enseñanza del derecho y la atención a los estudiantes y jóvenes juristas. Inmersos en los debates de los anteproyectos de ley y en días venideros en el proceso de consulta del Código de las Familias, construyendo desde la legalidad la sociedad cubana, hoy también se celebra el aniversario 44 de la Unión de Juristas de Cuba. Susel Domínguez en directo.